Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy estaré reaccionando a mi primer video. Yo llevo aquí en YouTube ya por ahí de mis 5 años, entonces ha pasado mucho tiempo. YouTube ha ido cambiando a lo largo de estos años. Cuando yo empecé mi canal de YouTube, yo quería hacer tipo comedia. También hice uno que otro sketch. Si le gustaría ver mi lista de sketches, se lo voy a dejar por acá. Entonces, no solo mi contenido ha ido cambiando a lo largo de los años, sino que obviamente cuando uno empieza a hacer contenido aquí en YouTube, a uno le da bastante pena, o por lo menos a mí me daba bastante pena. Y por lo tanto, la forma en que hablaba es bastante diferente porque uno se va desenvolviendo delante de la cámara. Y además de eso, la edición también ha ido mejorando. Así que va a ser divertido ver este video. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Entonces, este primer video se llama Momentos vergonzosos en la vida. ¿Te has caído alguna vez delante de la gente? Sí, ¿verdad? Te entiendo perfectamente. Creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos han pasado momentos vergonzosísimos en los que decimos, trágame tierra. Es algo que está fuera de nuestro alcance, obviamente, y no podemos hacer nada en contra de ello. Otro momento vergonzoso, además de las caídas, son cuando te ignoran. Pero cuando te ignoran, como ya dice, al 100% que tú te quedas sin palabras. Déjame darte un ejemplo. Me ha pasado que estoy en una conversación con... Honestamente, pues no hablo tan mal, según yo, ¿verdad? Este, me arregle bien bonito el pelo. Me acuerdo que para ese entonces yo vivía sola y vivía a la orillita de la calle. Entonces, el ruido de los carros que pasaban era bien fuerte. Entonces, hacía como el grabar todavía más difícil. Y otra cosa, yo me acuerdo que con mi primer... Bueno, no sé si con mi primer pago, pero con los primeros pagos que yo empecé a hacer dinero cuando trabajaba de mesera, me compré una camarita. Y obviamente, ustedes saben, con esas cámaras es difícil ver que también está saliendo el video, si todo está bien. Porque obviamente no tienen como para verse uno. Pero bueno, sigamos. Personas, pero en realidad estoy conversando solo con la persona que tengo enfrente. Pero de repente, a medida que yo estoy hablando, esa persona viene y le saca plática a la persona que tengo al lado. ¿Qué quieres decir con eso? Y tú, like. ¿Me callo? ¿Sigo hablando? ¿Qué hago? Si no te ha pasado, créeme. Que es muy, pero muy hermoso. Sí, la verdad, sí. Me acuerdo que yo cuando hice este sketch es porque realmente me pasó eso. Me acuerdo que en el trabajo me pasó esto. Estaba platicando con otra persona y así de la nada. O sea, estaba tan aburrida. Yo quizás lo que yo estaba diciendo, que esta compañera de trabajo viene y le sacó plática a mi compañero que estaba al lado mientras yo estaba hablando. Cuando sea, like. Hice un insulto que te hace quedar un ridículo. Y eso es realmente bochornante. Porque lo que realmente en estos momentos importa es que la persona que te gusta, te vio. Y tú, obviamente, después ni siquiera quieres voltear a ver a la cara a esa persona. Realmente en la vida pasamos momentos demasiado, demasiado vergonzosos. Si nos pusiéramos a contar unos momentos vergonzosos que hemos pasado, creo que no terminaríamos nunca. Otro de los comunes es para los estudiantes. Para los que fueron, son o seguimos siendo estudiantes. Para nosotros, los que casualmente, de vez en cuando contestamos las preguntas, cuando el profesor nos obliga a contestar, muchas veces nos llenamos de valentía porque creemos saber la respuesta. Y nosotros, como con penita, levantamos la mano. Bueno, yo soy de profe. ¿Qué pasa? Pregunta mal contestada. ¿Sí me pasó eso? De seguro que sí, pero honestamente no me acuerdo. Tú sientes como que todo mundo, tú sientes que todo mundo tiene los ojos en ti. Y tú te pones, pero más colorado y como que con ganas hasta de taparte la cara porque realmente es muy vergonzoso. Da como, me da como cosita porque como que no, como les digo, como que no era en sí yo misma. A lo que me refiero es de que ahora pues yo hablo así como normalmente yo hablo. Y antes yo trataba de hablar como neutro. Como decir las palabras correctas, que decir verdad. Obviamente es la palabra correcta, pero yo normalmente no digo verdad, sino que digo verdad. Y hablo así, o sea, como me sale así. Y antes trataba como de que todo fuera perfecto, decir la palabra correcta. Y como les mencioné en un video, de que yo trataba de hablar neutro porque como otras personas me miraban. Quizás no muchas personas, pero sé que me miraban personas de otros países. Entonces yo quería que fueran como capaces de comprenderme. Pero ya la conclusión de que pues así hablo, así soy, soy de Honduras. Y pues no pienso dejar de hablar así, ¿verdad? Como para que todo el mundo me entienda, ¿me entienden? ¿Cierto? Otro muy popular es cuando, por ejemplo, estaremos a la calle y vemos a alguien que lo conocemos quizás del trabajo o de cualquier lado, pero tú quieres hablarle un hola o por lo mínimo una sonrisita. Y tú la he. Y la otra persona como, ¿te conozco? Entonces un consejo para todas esas personas. Falta de educación. Si tú conoces a alguien y esa persona te habla, por favor, por lo menos ten la amabilidad de contestar con un hola o por lo menos una sonrisita. Porque realmente se sienta muy fea, muy pregunsosa. Esto sí que pasa seguido. Este, a veces yo conozco personas que las, he tenido pláticas, conversaciones con estas personas. Y luego las ves otro día o las ves al rato y como que no te conocen. O te ven en la calle y como que no te conocen. No sé por qué actuarán así esas personas, ¿verdad? Está raro. Yo soy de las personas que si tuviste una conversación conmigo, para mí eso es más que suficiente para hablarte la siguiente vez que te vea. Quizás no platicar un montón, pero por lo menos tirarte una sonrisita. ¿Me entienden? Pero bueno, continuemos. Bueno, estos son algunos de los momentos ergozosos que he pasado en mi vida. Si quieres compartir conmigo los tuyos, escríbelos acá abajito. Y sigo. Honestamente, no lo veo tan malo. ¿Qué piensan ustedes? Como les dije al principio, la edición está como bien tardada a cortar los clips. Pero en general, este, yo lo veo muy bien. Este, pensé que iba a estar peor. En ese entonces yo llevaba el pelo liso todo el tiempo, creo. Este, y estaba como más rellenita. Y la razón por la cual estaba más llenita es porque obviamente estaba más joven. Y cuando uno tiene como, bueno, no todas las personas, pero cuando uno anda como en sus años de adolescencia. O los teenagers. O cuando llegas a 20, 21, por ahí. Como que estás como bastante gordito. Pero ya a medida van pasando los años, pues te vas como adelgazando más. Por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí. Que ahora que ya estoy mayor, pues mi cara, yo he notado que mi cara se me ha como adelgazado. Los pómulos, este, de aquí se ve totalmente diferente mi cara. Pero eso es porque los años caen, ya vamos para los 30. La verdad es bien bonito, este, ver tu canal de YouTube unos años atrás. Y ves lo tanto que has cambiado. Este, no solo físicamente, sino, este, la forma en la que uno piensa. Y tantas cosas, o sea, es como un diario, pero como en video. Y pues nada, yo con esto concluyo este video. Espero les haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!